Vamos a ver ahora de inmediato nuestros archivos, hemos rescatado algo que fue una parte de la memoria colectiva de millones y millones de cubanos, aunque reitero, en la otra orilla algunos quieran negarlo. Hay gente tosuda, hay gente tosuda. A ver si tú recuerdas estas imágenes que van a rodar. A ver, a ver, a ver. Sí, Antonio. ¿Y por quién debe preguntar Kiko en la casa de Compostela? Por nadie en particular. Que entregue el sobre a quien salga a la puerta. Nada se me olvidará. Lo haré todo como usted lo ha dicho. Gracias, Charito. Nunca olvidaré este gesto suyo. Mientras viva le estaré agradecido. Cuéntame. ¿Quién era esa actriz? Pues no ha pasado mucho tiempo. ¿En qué año fue Sol de Batey? Imagínate tú en el 85, en el 86 salió al aire. Ha pasado, sí. Saca la cuenta tú porque si estás esperando que yo saque la cuenta. Decirle a la gente que no está viendo en el resto del país o gente que no está en el inside de estas cosas que Sol de Batey fue una de las telenovelas más exitosas que se pasó en Cuba en los años 80 justamente. Larguísima además, 42 capítulos que para esa época de una hora con muchísimos exteriores y realmente incluso fue la primera novela romántica, de corte romántico en esto que se hace después del triunfo de la revolución porque también se inventó en Cuba, ¿sabes? Pues la novela socialista y todos eran temas de los trabajadores, de los sindicatos, de qué sé yo. O las grandes novelas de la literatura universal. Y esta era absolutamente romántica. Y esta es absolutamente romántica. Es una novela escrita en el capitalismo por Dora Alonso, que era una gran escritora, sobre todo de literatura infantil, que se adaptó a la televisión. Y fue producto de La Esclava y Saura, aquella novela. De Globo, sí, de Globo. Fue tanto la locura que creó La Esclava que la televisión dijo, bueno, ¿y qué estamos haciendo? Estamos perdiendo el tiempo. Y fue un éxito total. Y rescataron esta novela. Me imagino que fue desgastante para ti, 43 capítulos, eso es absolutamente... Yo lo disfruté mucho, yo disfruto mucho mi trabajo, Bernardo, realmente. Realmente, yo nunca he dicho, estoy cansado, bueno, me canso, por supuesto, físicamente, como cualquier ser humano, pero no estoy cansado de trabajar, eso me encanta. Voy a reiterar, no, usted primero, maestro. Voy a ir a ver tu obra el domingo a las 7 de la noche. Para mí será un honor. Me gusta como Bernardo pones a vos. Se lo dije, se lo dije, es tu obra. Ponchame aquí, ponchame con fuerza, cariño, cariño. Miren, señores, aunque vaya Bernardo o no, toma de tu propio chocolate en el Café Teatro América el próximo domingo. Con Susana Pérez y Porras. Es el 786-226-6934 para las reservaciones. Toma de tu propio chocolate. Y además, perdóname, el quien entre en nuestro sitio web, que es www.teatrocómplice.com y responda a la pregunta de la encuesta, tiene un descuento. Perfecto. Susana Pérez, buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias. Muchas gracias.